La definición del 28 de julio como la fecha para realizar elecciones presidenciales en Venezuela está muy lejos de ser una buena noticia para el regreso de la democracia al vecino país. Bueno, Margarita Rojas, editora internacional de Noticias Caracol, qué bueno, primera vez que está en la clave, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con tanto tema que hay. Bueno, Margarita, 28 de julio elecciones en Venezuela, ¿quién estableció esa fecha? El Consejo Nacional Electoral. Pero eso es una pantomima, porque eso está dominado por el chavismo, por el oficialismo. Pues sí, se supone que tanto el organismo electoral como la asamblea son órganos independientes, pero en Venezuela hay razones para creer que el régimen maneja todo, incluido el Tribunal Supremo de Justicia. Muy diplomática usted. Margarita, ¿qué significa esa fecha? ¿Por qué escogieron el 28 de julio? Bueno, porque en teoría estaban vigentes unos acuerdos con la oposición y con mediación de la comunidad internacional, los acuerdos de Barbados, en los cuales se habían establecido una especie de hoja de ruta para lograr elecciones libres y democráticas. El gobierno en las últimas semanas decidió desconocer los acuerdos de Barbados por razones varias. Maduro. Maduro y toda su compañía. Y sus secuaces. Y decir que se han logrado una especie de consensos internos, sin que nadie desde afuera les dicte lo que tienen que hacer. Una serie de consensos internos con sectores de la oposición más cercanos a ellos. Pero no María Corina. Pero no María Corina Machado. Ni Capriles, ni ninguno de los que representan realmente en la oposición. Y sobre todo María Corina, porque es que ella es la ganadora del proceso de elecciones primarias con una abrumadora mayoría. Esa es mi pregunta siguiente y la que creo que se hace todo el mundo. ¿Cómo va a haber elecciones en Venezuela el 28 de julio si la señora que fue elegida como la candidata oficial de la oposición no puede participar porque la inhabilitaron? En virtud de esos acuerdos de Barbados, el gobierno ofreció que el Tribunal Supremo de Justicia revisara los procesos de las inhabilidades. Y dijo los inhabilitados presenten sus casos y los revisamos. Y a algunos les quitaron las inhabilidades, pero María Corina, que digamos es la figura importante, se lo mantuvieron. Qué casualidad que ella no. Exacto. Entonces ahí hay un obstáculo gigante porque ella es la ganadora del proceso de primarias que tuvo una participación sin precedentes en octubre. Sí, Margarita. ¿Realmente van a ser libres estas elecciones cuando la principal figura de la oposición no puede participar? Leopoldo López está prácticamente como prófugo viviendo en España. Enrique Capriles, que es el otro, digamos, caballo fuerte de la oposición, está inhabilitado. Si no son esos tres, estas elecciones, ¿contra quién son? Digo, es el chavismo, el oficialismo, el maduro y su régimen, ¿contra quién? Eso es lo que insiste María Corina, que el gobierno no tiene por qué elegir quién va a ser el candidato de la oposición. La oposición ya eligió en las urnas y la eligió a ella. Ella sigue haciendo campaña, ¿no? Ella sigue. Usted habló con ella esta semana. Sí, y ella dice que no se retira y se obstina en mantenerse. Y ya hay de nuevo, con esa designación de una fecha, una nueva división en la oposición. ¿Por qué? Porque hay sectores como Capriles y, bueno, como otros líderes opositores que dicen, no podemos perder la oportunidad de inscribir un candidato. Hay plazo hasta, ahorita hay 20 días, hasta el 20 de marzo. Sí. O 25. Sí. Y 25. Y si no inscriben, pues la oposición no tendría candidato. Pero María Corina dice, no, la candidata soy yo, sí, el gobierno. Si yo ya recibí el mandato popular para representar a la oposición frente a Maduro en las urnas. Me parece espantoso, no sé, usted me corregirá o puedo estar equivocado porque yo no soy experto, pero me pareció muy duro oír al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, decirle, o mandarle decir a María Corina Machado, oiga, usted me dirá si lo que yo entendí es así, ¿para qué llora? A mí también me inhabilitaron e igual siguió el proceso político en Brasil. No llore, no se queje, le están abriendo la puerta a la oposición. ¿Entendí bien? Sí, Lula dijo, no era un mensaje directo a María Corina, pero era indirecto. Se lo han mandado. A mí cuando me inhabilitaron no me quedé llorando. Yo designé una persona y seguimos adelante. Pero el problema es a quién ponen. El problema es que si no es a María Corina, Capriles, Leopoldo, pues ponen a alguien, como dirían, un caballo chiquito para competirle a toda la planadora de Maduro y su corte, ¿o no? María Corina Machado dijo en la entrevista que el tema de fondo no es ella, que el tema es que el gobierno de Maduro quiere asegurarse que sea un candidato o débil o que sea un candidato que en el fondo ellos puedan controlar. Es decir, como un caballo de Troya, un candidato medio del régimen pero disfrazado de oposición. Claro, porque hay varios candidatos de la oposición que son chavistas, digamos, renegados, que se apartaron del régimen y hoy en teoría forman parte de la oposición, pero no son en realidad, digamos, figuras representativas que podrían ganar. Margarita, ¿eso es democracia? Usted que ha cubierto Venezuela, usted y yo hemos estado allá muchas veces, hemos cubierto elecciones, cubrimos obviamente también unos procesos absolutamente turbios, después las marchas de la oposición, el proceso de degradación política y social que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años, por lo menos, por ponerle una cifra de años. ¿En Venezuela hay democracia aún con fecha de elecciones? No, no hay democracia porque digamos que la garantía democrática es la independencia de los poderes. Entonces, con un poder electoral controlado por el gobierno, que eso ya lo sabemos de muchos procesos electorales atrás, y segundo, con un poder judicial controlado por el gobierno que toma las decisiones a conveniencia del proceso que quieren, con una asamblea controlada por el gobierno, entonces digamos que esto no puede ser democracia. Y lo otro es que no puede ser democrático un proceso en donde la oposición no puede elegir su candidato. No, es que eso no tiene sentido. Hay dos actores fundamentales, y Margarita, que quiero su opinión, en toda esta ecuación, en todo este ajedrez. Una, Estados Unidos, porque acuérdense que hay unas sanciones impuestas del gobierno de Biden y la condición es que las quitan si vuelve a democracia. El régimen de Maduro dice, no, yo puse una fecha, hay elecciones, y que se inscriba el que quiera, menos María Corina. Ya lo hemos hablado. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y estamos además en año electoral, donde muy seguramente, salvo algunos que nos dirán, puede muy seguramente subir Trump. ¿Cómo cambia el decorado entre Estados Unidos y Venezuela con todo este panorama? Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional tenían razones para creer que el régimen de Maduro entendía que ya estaba perdiendo apoyo popular y que había llegado el momento de hacer una transición. Y por eso iniciaron ese proceso de barbados. Yo creo que ha habido una lectura equivocada de las intenciones del régimen. Yo creo que el régimen no está dispuesto, en este momento, ni a salir, ni a buscar una salida digna, ni a entregar el poder, ni a soltar nada. Entonces, ahí está la gran equivocación. Y yo creo que hay una decepción ahora al respecto que implica apretar las clavijas. Sí, pero, bueno, obviamente, alguien dirá, y su respuesta será, pues es que tenían que buscar una salida negociada. ¿Pero no fueron los gringos como muy ingenuos? Pues no lo sé. Yo creo que la comunidad internacional... De pensar que Maduro iba a soltar así como así, y decir, llamo a elecciones, y digo que María Corina, porque estoy seguro, y de eso estoy de acuerdo con usted, si hoy hay elecciones, al menos lo que uno ve, seguramente, no sé si le gana, pero le hace una pelea dura, María Corina. Yo creo que le gana abrumaduramente. ¿Cierto que sí? Claro. Pero está cansada. Es que el proceso de primarias fue muy sorpresivo, y lo que mostró en términos de participación popular, y lo que mostró en términos de votación y de respaldo, yo creo que realmente le dio al régimen una fotografía bastante inconveniente para ellos. No, es que uno veía, incluso usted que la entrevistó, Margarita, esta semana, María Corina, ella en Caracas, y ustedes mostraban unas imágenes, me impactó mucho ver manifestaciones a plaza llena, incluso ya no le tienen miedo al régimen, a la dictadura, y salen a la calle a apoyar a María Corina. Sí. Es que yo creo que eso es una demostración de que algo está cambiando en Venezuela, pero es que estos tipos no dejan, Maduro y su corte. Yo creo que en los inicios de la revolución bolivariana había una base popular muy fuerte, y la oposición perdió en las urnas muchas veces, y era cierto que eran minoritarios frente al chavismo, pero yo creo que eso ha cambiado con la crisis económica, con un montón de factores. Si le entiendo, Margarita, ¿cree usted que van a volver sanciones y la cuerda se va a volver a tensar? Hablo de Estados Unidos. Sí, porque han intentado de todo y no se ha podido, tampoco la mano dura, o sea, con el gobierno de Trump hubo mano dura, hubo una confrontación muy fuerte, y tampoco lo han logrado, pero volverán las sanciones. Seguramente sí. Margarita, en la otra ecuación, el otro actor, Petro, el gobierno colombiano, al que Estados Unidos le había, o en el que Estados Unidos había depositado buena parte de sus esperanzas para que mediara, incluso el presidente Petro se ha vuelto clave en esa ecuación, pues parece que no. Pues María Corina dice que ella cree genuinamente que Petro tiene razones para impulsar con todo, digamos, su energía un acuerdo, porque estamos sufriendo aquí en Colombia todos los efectos de la crisis y de la migración. No, y Petro quiere pasar a la historia y es un tema de liderazgo regional. Ah, no, sería un logro el berraco, ¿o no? Sí, pero yo creo que Petro ahí se tropieza con una cosa, es que ahí no hay mediación que convenza a Maduro de transitar. Pero sí será solo eso, porque a mí me dicen fuentes del Departamento de Estado gringo y de la embajada aquí en Bogotá, de que ellos creen que genuinamente Petro sí tiene una afinidad ideológica con Maduro y que tampoco le interesa que se caiga. Yo creo que tienen afinidades ideológicas, sin duda. ¿A qué otra? Yo creo que tienen intereses distintos. ¿Ah, sí? Pues yo creo que el gobierno colombiano está lidiando muy fuerte con los efectos de la crisis venezolana. La migración, entre otras. Entonces, yo creo que sí le convendría un proceso de más estabilidad en donde se produzcan retornos, en donde la gente deje de salir masivamente. ¿Será consciente el presidente Petro de eso? Digo, de decir, es mejor que haya un proceso democrático donde incluso pueda irse el régimen de Maduro que lo que hay ahora, es que no sé. Y eso es lo que creen los... Muchos americanos ya están dudando de eso. Es que lo que yo creo es que las afinidades ideológicas vienen de atrás, desde mucho atrás. Ahora que Petro es presidente, pues ya están los intereses de Petro como presidente y los intereses de Colombia versus los intereses de Maduro y las coyunturas. Ojalá que sea así. Pero lo que yo creo es que es muy difícil pensar que cualquier tipo de mediación pudiera ser exitosa. Yo sé que aquí no hacemos futurología y la idea es hablar con hechos y ese es el sentido de la clave, Margarita, para entender la clave de esta crisis. ¿Qué cree usted que va a pasar el 28 de julio? ¿La experiencia usted qué le dicta? El escenario que yo creo que va a ocurrir es que María Corina se va a empeñar en que ella es la candidata. Quizá por ahí pudiera la oposición a última hora inscribir un candidato que no sea ella y el proceso puede ser una debacle. Es decir, va a haber unas elecciones con otro candidato, unas elecciones que la comunidad internacional no va a reconocer, por lo tanto, otra victoria de Maduro que no va a reconocer porque la anterior tampoco fue reconocida. Sí, pero igual no le pasa nada. Exacto. Él tiene el efecto teflón, ¿no? Yo lo que creo es que vienen más años de aislacionismo, de un régimen que pierde reconocimiento y respaldo internacional. Más migración. Más migración, sanciones, o sea, dificultades económicas también para los venezolanos que se quedan. Yo tampoco soy optimista con respecto a una resolución. Lo que usted dice es cierto, Margarita. El problema es que aquí en Colombia, escúseme la expresión, chupamos de toda esa crisis y mire lo que nos significa, sin querer hablar de xenofobia, ni mucho menos. Pero sí la crisis en Venezuela nos golpea mucho. En términos económicos también. Totalmente. En el intercambio comercial. Totalmente. Muy difícil. Pues, Margarita, muchas gracias por haber estado en la clave y ayudarnos a entender un poco sobre un tema que es tan cercano, tan lejano, tan confuso, tan difícil y que yo creo, como usted dice, que nos va a llevar es como a una bicicleta. Totalmente estática. Yo creo que habían llegado ya las condiciones para que se produjera, digamos, una transición, pero no hay voluntad. Yo creo que no hay voluntad. Esa es la frase. Margarita, gracias. Gracias. Gracias.